¡Hola amigos! Bienvenidos a Vuelta a mi canal. No olviden suscribirse y activar la campanita así sean notificados cada vez que suban video nuevo. Hoy es un día muy especial, chicos, pues mi pequeña Kitty tiene su primer día de escuela. Vamos ahora al piso de arriba a despertarla. No queremos que llegue tarde. ¡Aquí vamos! Muy bien. Aquí estamos en su pequeña habitación. ¡Oh! ¡Mírenla ahí durmiendo! Es una pequeña dormidona, ¿eh? Pero ya debe despertar. ¡Hey Kitty! Hora de despertar, pequeña. Debes ir a la escuela. ¡Kitty! ¡Despierta! ¡Hey! ¡Buenos días, mami! ¡Estás muy linda hoy! ¡Buenos días, cariño! ¿No estás emocionada? ¡Hoy al fin vas a comenzar la escuela! ¿Qué tal, eh? ¡Ah! Pues... Sí estoy emocionada, mami. Pero... Tengo miedo de que nadie quiera ser mi amigo. ¡Oh! ¡Eso no va a pasar! Estoy segura de que vas a encontrar muchos amigos nuevos. No te preocupes por eso, pequeña. Ahora, ven aquí. ¡Oh! ¡Eres tan tierna! Vamos abajo. Muy bien. Es hora de comenzar tu primer día de escuela. Y te voy a llevar en tu favorito, el auto rosa. A ver... ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Yay! ¡Hemos llegado, pequeña! ¡Oh! ¡Oh! No te preocupes tanto, por favor. Todo va a estar bien. ¡Ah! Está bien, mami. Voy a tratar de no preocuparme tanto. ¡Lo prometo! ¡Oh! Así es, mi pequeña. Ya debo irme. Vendré más tarde por ti, ¿eh? Adiós, pequeña. Te quiero mucho. ¡Ah! Yo también te quiero, mami. ¡Adiós! Hola, chicos. Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy es un día bastante especial, pues vamos a conocer a una nueva compañera. Les voy a pedir que, por favor, sean muy amables y muy educados con esta chica, pues va a necesitar de su amistad. ¿Cuento con ustedes, chicos? ¿Huh? ¡Claro, maestra! Puede contar conmigo. ¡Oh! ¡Vaya! Eso es muy dulce de tu parte, T-Rex. Muchas gracias. Me alegra mucho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuente conmigo también, profe! Muchas gracias, unicornio. También eres muy dulce. La haremos sentir como en casa, profe. ¡Oh! Eso estaría estupendo, panda. Ahora sí, conozcan a su nueva compañera. Ella es Kitty. Bienvenida a la escuela. Hola, Kitty. Bienvenida a la escuela, ¿eh? Hola, Kitty. Espero que la pases muy bien, ¿eh? Hola, Kitty. Espero que seamos amigas. ¡Oh, vaya, chicos! Muchas gracias. Es un placer conocerlos. ¡Oh! La directora me está llamando. ¡Ya voy! Espérenme aquí sentados, chicos. Vuelvo en cinco minutos. ¡Ja, ja! No eres una mascota legendaria. Lero, lero. Creo que te equivocaste de clase, gatita. Este no es el sitio para ti. Ah, pues, ya lo sé. No soy una mascota legendaria. Pero esta clase es solo para mascotas legendarias, ¿eh? Estás muy fuera de lugar, gatita. Ya lo tienes entendido, gatita. No perteneces aquí. Ya vete. Bye. Oh, pero debe haber una forma de convertirme en su amiga. Vamos, chicos. Díganme. ¿Qué puedo hacer? Ah, a ver. Ah, creo que la única forma sería que te convirtieras en una mascota de neón. Ah, vamos, unicornio. No digas tonterías. Eso es imposible. Ah, vamos, gatita. Ya es hora de que te vayas. Adiós. Oh, eso es lo que temía. Nadie quiere ser mi amigo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Hey, chicos. Ya estoy de vuelta. Disculpen la tardan. El día de hoy vamos a tener una lección bastante particular. Aquellos que respondan correctamente van a recibir una gran, gran sorpresa. ¿De qué es la sorpresa, profe? Nos dice, nos dice, por favor. Es un secreto. Esperen y ya verán. Ya vamos a empezar, chicos. Recuerden, una gran, gran sorpresa. Ahora, escuchen atentamente. Oh, vaya, profe. Eso es muy difícil. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Nadie debe saber eso. Vamos. Oh, yo no lo sé. No lo sé. Necesito ayuda. Profe, profe. Profe, dígame la respuesta. Ah, yo creo saber la respuesta, profe. ¿Puedo? Si quiere. Genial, chicos, ya tenemos listo el resultado. Finalmente, quiero felicitar a quien lo pudo resolver, la pequeña Kitty. Y como había prometido, ella va a recibir la gran, gran sorpresa. Kitty, ven conmigo, por favor. Bien, chicos, la gran sorpresa era una poción de neón. Ahora, vean a su compañera Kitty. ¿No es genial? Hola, chicos. Díganme, ahora sí puedo ser su amiga. Yo soy de neón. Mírenme, mírenme. ¿Una poción de neón? Deben estar bromeando. Ese era mi gran sueño. ¡Oh, no! Ese era mi gran sueño también. Había deseado desde hace tanto tiempo una poción de neón. ¡Oh, no! Lo sentimos mucho. No debimos tratar a Kitty así. ¿Nos perdona? Los voy a perdonar, pero deben recordar que siempre debemos ser amables con todos, especialmente las mascotas de nuestra escuela, ¿eh? Estuvo muy mal. ¡Oh, prometemos que ya no volverá a pasar, profesora! Eso espero. Todos somos importantes sin importar qué. Deben tener eso en cuenta. ¡Siempre! ¡Oh, lección aprendida, profesora! ¡Seguro! Todos somos especiales. Si te gustó mi video, por favor, dale like y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. No te vayas sin suscribirte y activar la campanita. ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!